¿Qué es el pirata admirable? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en Los Mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal y cuenta nuestro amigo Jim Mack con Los Tres Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la academia militar y, pero este muchacho, Frederick, al llegar, bueno, vio que no le gustaba el lugar, no le gustaban las cosas que allí se estudiaban, y bueno, le gustaban, eso sí, las narraciones que hablaban de tierras lejanas y exóticas. Además tenía Misson un pariente que era marinero, capitán de la fragata Victoria, Victoire, que a lo mejor podía hacer realidad sus sueños de viajar. Y bueno, con el permiso paterno en el bolsillo, finalmente Misson dejó la academia y pasó a formar parte de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba fondeada en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y empezó a acompañar a su pariente, al furbán, en toda la ruta del Mediterráneo. Un día hicieron una escala en Nápoles, parece que hubo que hacer una reparación en el barco, y se va a montar dar unos cuantos días. Bueno, y se me voy a Roma, a conocer Roma. Y llegó a Roma, y se encontró en el siglo XVIII con una Roma donde Clemente I undécimo era el Papa. Parece que era un ambiente bastante pesado, no mucho libertinaje. Leo a los historiadores. La resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Lo peor todavía no era eso, no solo que los clérigos tenían amoríos, había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos, y ante el pueblo reunido en la plaza simulaban milagros. Les devolvían la salud a los que nunca le habían perdido. Y entonces, los ciegos volvían a ver, los sordos a huir, y los lisiados a caminar, y aprovechaban para vender entonces filtros mágicos, elixires de la juventud, los polvos de perlimpinpin, etc. Y si no, vendían las reliquias de San José de Capistrano, que vos las tocabas con la mano y te curaba aquello que tuvieres. Era célebre el retruque. Y esto es lo que encontró Missón Roma. Para colmo, se comentaba mucho algo que acababa de ocurrir. El prete Nicolau de Plegatti, el prete es el cura, ¿no? Se había casado con dos mujeres, y después, estas mismas dos mujeres, lo acompañaron en sus correrías, raptos, robos, engaños, cosas así. Bueno, después de unos días, trabó nuestro amigo Missón, amistad con un tipo medio raro, un fray de los dominicos, que se llamaba Giovanni Caraccioli. Y se hicieron amigos con el Caraccioli. No había ni milonga ni casorio donde no se entreveraran. Y los junaban en todos los boliches, y se hicieron inseparables. A Missón, gracias a Caraccioli, no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Y le propuso Missón al fraile, Caraccioli era fraile, que colgara los hábitos, que marchara con él a Nápoles, donde lo esperaba, como sabemos, el barco, la fragata Victoria. Caraccioli aceptó. Se fueron, recorrieron el mundo. Y hablaban, cuando estaban recorriendo el mar, hablaban. Hablaban temas preferidos, desigualdades entre los seres, injusticias del mundo, esterilidad de la religión. Estas eran unas ideas muy del siglo de las luces. Mucho Voltaire, mucho Rousseau, los nombres juntos, y se odiaban. Pero bueno, perdón. Mucho vino también, porque parece que Caraccioli, el ex siervo de Dios, era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron. Bueno, esto ya lo conté. Iban, hacían la ruta de Alejandría, iban de Trito de Marsella. Y sin quererlo, cada vez que andaban un poco a la deriva, se empezaron a transformar, a ratos, solo para despuntar el vicio, en corsarios. En corsarios. Fruván, el capitán de la nave, que era también pariente de Frederick, un día se retiró. Y dijo, mirá, te dejo la fragata a vos. Se la dio a Misson. Misson quedó dueño del barco. Ya dueños del barco salieron al océano para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de... Bueno. Encontraron con los ingleses, con una corbeta llamada My Flower, igual que aquella que llegó a América. La hundieron. Misson se puso contento, se llenó de entusiasmo. Y se fue a la Martinica. Dice, ya que estamos, vámonos a la Martinica. Crucemos el océano. Y hundamos a todo barco inglés que encontremos por ahí. Mientras tanto, entre barco inglés y barco inglés, seguían hablando de la injusticia, de la esclavitud, de todo. Y se les ocurrió, ya que tenían mucho tiempo, imaginar una sociedad perfecta. Ya dicen, qué lindo sería crear una sociedad perfecta. El entusiasmo fue creciendo, ya que no tenían otra cosa que hacer. Y se convirtieron en utopistas. Defendieron incluso estas ideas entre la tripulación. Cada tanto, hundían un barco y después seguían gestando utopías, o pensando, o soñando. Un día Misson los reunió a todos en cubierta, y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata, la famosa bandera negra, con la calavera y las dos tibias cruzadas. Fue reemplazada esa bandera por una blanca que llevaba escrita la palabra libertad. Y empezaron a soñar con una república pirático-idealista. Ya tenía su sede, que era una casa a flote, el barco. Y andaban por las antillas dedicados al robo, pero ya con mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, afanaban nada más. Aprendan algunos chorros que andan por ahí. Bueno, mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de India. Un día se cansaron y se fueran para el África. Llegaron a una costa que les pareció que era la de Guinea, y en aquellas latitudes se toparon con un velero irlandés y lo abordaron, y resultó ser que este velero llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curaçao. Y los hombres de Misón liberaron a los esclavos. Les prometieron desembarcarlos en la tierra de la que provenían, donde habían sido raptados, que resultó ser Angola. Llegaron a Angola y Misón cumplió su promesa. Pero en Angola los esclavos liberados no querían irse, querían seguir con aquellos blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido. No querían caer en manos de otros blancos o de una tribu rival. Querían quedarse con esa gente buena. Pero a pesar de las súplicas, Misón desembarcó a los africanos a patadas en los talones, y ya no tuvimos más ninguna noticia de los tipos, nunca más se supo. Bueno, se fueron al Cabo de Buena Esperanza, con la idea de llegar al Océano Índico, y ahí, en una isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Y así llegaron a la isla de Yohana, que venís desde el Atlántico hacia el Índico, le metés para el norte, y antes de llegar a Madagascar, al canal de Mozambique, te encontrás con Yohana. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños, una cabaña, casa, pesca, unos frutales, un lugar ideal para poner las bases de una utopía. La amistad con los nativos era completa, un misón muy poco después, se casó con una joven ahí, que era justo hermana de la reina de Yohana. Carachol y los bendijon, que ya no era fraile, pero que importaba total. Estaba en aquella isla desregulado el sacerdocio. Después el ex-fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómenos, pero vio cómo son las cosas. Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a lo de Yohana, ya los tenían montados entre ceja y ceja. Un día invadieron Yohana y misón y sus hombres tuvieron que volver a las armas, a luchar. Después Carachol y quiso hacer las paces, le mandó a los de Mojila, de vuelta a todos los prisioneros que había tomado, con un mensaje de paz para el rey de Mojila, pero el rey de Mojila, que estaba ya envenenado, lo mató, mató al mensajero. Y entonces la gente de Yohana le pidió a los blancos un buen escarmiento. Misón decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastre. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Milson y a sus hombres, a Misón, ¿no?, a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoacro, fue una emboscada. Empezaron a matar a todos, se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo, a Caracholos lo hirieron a una gamba, bueno, al final tuvieron que salir rajando, dejaron 20 muertos europeos en la plaza. Misón volvió a Yohana, reunió un consejo y decidió abandonar aquel lugar. No servía para República de Paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas, y bautizaron el país con el nombre de Libertalia. Y bueno, ahí todo, borraron todo rastro de nacionalismo. Cambiaron los nombres para que no se identificaran las raíces. Bueno. Pero, por ahí apareció de visita un personaje, el Capitán Tiú. Y gracias a este Capitán Tiú tenemos noticias. Si no, no hubiéramos sabido nada. Fíjese. Tiú, que era un pirata verdadero, no tenía esa cosa maximalista en la cabeza, navegaba por ahí, trabajando de pirata contra pirata, y llegó a la isla, se hizo amigo, y hizo, cada tanto venía, cada tanto venía. Y Missón lo invitó a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante, pero Tiú no quiso. Y entonces, él pirateaba, cada par de años venía, venía de visita, bla, bla, bla. Un día, fue Tiú, con su arco, andaba por ahí, y se encontró, se encontró, cerca de Libertalia, con el barquito de, de Missón, al mando de Missón. ¿Qué pasa? Ahí estamos paseando, estamos volviendo a la isla. Ah, bueno, vamos juntos, dijo Tiú. Los acompañó a Libertalia. Cuando llegaron, estaban todos muertos. Los que se habían quedado allí, incluso, la esposa, Caracholo, la esposa de Missón, todos esos, ¿no? El sueño de la vida destruido, pero muertos todos, quedaba ninguno. Entonces Tiú, cuenta todo esto que sigue. Missón decide irse con el barquito y con los que estaban ahí, se fue. Volvían a Occidente. Navegaron juntos. Al acercarse al Cabo de Buena Esperanza, los agarró una tormenta. Son muy frecuentes allí. Se empezaron a bambolear ambos barcos, hasta que en un momento dado, el barquito de Missón dejó de verse para siempre. Cuando Tiú arribó al puerto de Wilmington, hizo un informe sobre el naufragio, aquel barquito, en el año 1730. Y así terminó la utopía de Missón. No me diga que no es una historia hermosa, la de un pirata ladrón con ideas justicieras, pero además contiene una involuntaria alegoría. Mientras contábamos, nos íbamos dando cuenta que todos los esfuerzos que se hacen para esfuerzos pacifistas, chocan contra la imposibilidad del no conflicto. La vida es tan compleja que la guerra es a veces inevitable. Llega a un punto en que parece que la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos a este asunto, impiden la utopía. Esto puede ser, si usted quiere, una enseñanza casi trotskista, en el sentido de que no se puede hacer la revolución en un solo lugar. porque siempre aparecen competencias y desavenencias. A Trotsky le hubiera gustado esta historia y a nosotros también. Nosotros en algún momento hemos vivido en un pueblo que tuvo su utopía, y la ha perdido. ¿A quién debe dedicar esta historia? Bueno, qué sé yo, a todos los que han soñado sueños de libertad y justicia. Y entonces me gusta dedicarle a Misson este tanguito de don Héctor Stamponi que se llama, tanguito no, son tangasos, se llama Quedémonos aquí, que fue lo que resolvieron los piratas de Misson cuando llegaron a Madagascar. Quedémonos aquí en solo de piano por el propio Héctor Stamponi.